Las importantes y violentas caídas de este miércoles de los títulos de Indra, cercanos ya al 8%, encajan a priori dentro de los parámetros normales. Es verdad que la caída es tan fuerte que de alguna manera puede hacernos perder un poco la perspectiva de corto plazo, pero si miramos el gráfico semanal de los últimos años, se diría que esta encaja a la perfección dentro de lo que puede ser una especie de throwback o de apoyo a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 9,70-9,80, que es por donde pasa la recta directriz bajista, la antigua directriz bajista que unía a todos y cada uno de los máximos decrecientes desde el verano de 2017. Digamos que en torno a este nivel podríamos intentar de nuevo abrir largos para trading en el corto plazo y si se perforara con claridad existe otra importante zona de soporte en el entorno de los 9 euros, que es por donde pasa la base del canal narcista por el que se viene moviendo el título desde noviembre de 2020. Así que la primera zona de control es la zona de 9,70-9,80 y por debajo la zona de los 9. Lo normal es que desde aquí comenzará poco a poco a reestructurar su nuevo alza.